Regresamos a las noticias de carácter nacional y es que las lluvias siguen provocando distintos incidentes, estragos en varios puntos del país. Otro de los departamentos que ha recibido, digamos, fuertes lluvias y bueno, los problemas que han surgido es en Izabal y precisamente uno de nuestros equipos va en camino. Como tú lo mencionabas, Izabal ha presentado fuertes lluvias, ríos se han salido de su cauce y definitivamente la población está en alerta de todo lo que pueda suceder. Como tú lo mencionabas, nuestro equipo va en camino y vamos a enlazar directamente con nuestro compañero, el periodista Julio Vázquez, que va dirigiéndose hacia aquel departamento. Julio, nos enlazamos contigo. Muy buenos días. Muy buenos días a todos los televidentes. Nosotros nos encontramos en el departamento de Izabal. Hemos comenzado a recorrer todo ese departamento para saber cuáles son las condiciones que ha dejado las lluvias en los últimos días. Y hoy precisamente nos dirigimos al municipio de Lestore, Izabal, donde se han habilitado dos albergues ya para poder evacuar a las familias que han quedado con total destrucción en sus casas por la crecida del río Bravo. En esta quebrada que pasa por una de las comunidades y pues estos han sido evacuados. Según las autoridades de la CONRED, donde vamos en esta comitiva hacia este municipio, pues ya desde las cuatro de la mañana han comenzado las evacuaciones y han finalizado a esta hora de la mañana. Y pues nosotros vamos a verificar toda la situación que ha estado en este sector, pues las familias han sido llevadas a dos albergues. Hasta el momento, pues la SOSEP no ha contabilizado qué número de familias son las que han llevado. Hasta ayer eran 78, pero hoy están evaluando también a nivel departamental la situación de las lluvias que han aportado en las últimas horas. A eso de las 11 de la mañana se tiene previsto en gobernación departamental, pues una conferencia donde estén todas las autoridades municipales y también autoridades de la CONRED para determinar cuáles son las acciones y cuál va a ser la línea de trabajo en conjunto para todos los damnificados por las lluvias en este sector del norte del país. Hemos también verificado que la nubeosidad ha sido dispersa, no hay acumulación de nubes y esto no ha dado la presencia de lluvia, pero eso podría cambiar en las próximas horas, ya que se monitorea un sistema tropical en el Caribe y que ya ha hecho destrozos en Centroamérica, en Nicaragua y también en Costa Rica. Hemos tenido los reportes a través de la red de noticias donde usted se ha informado a través de nuestros noticieros de Alba Visión y pues eso se está esperando el monitoreo correspondiente. Así que nosotros vamos a comenzar a ingresar al Store para darles más información. Con estos detalles puede regresar al Estudio Central. Muy bien, Julio.